¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nos encontramos ahora aquí en la toma de protesta del Iviadeniz García Muñoz Ledo y me encuentro platicando con Alfonso Borja, quien bueno, ahora ya será el nuevo titular del DIF aquí en el estado de Guanajuato. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí. Por supuesto, a saludar a toda la gente de Guanajuato porque el día de hoy comienza el gobierno de la gente y la verdad es que estamos bien contentos, bien motivados, también muy emocionados, la verdad, de iniciar esta nueva etapa para Guanajuato y pues listos para ser equipo con nuestra gobernadora. Una titularidad muy importante. Estamos hablando del DIF, un organismo que ayuda a las familias, que ve por las familias guanajuatenses. ¿Cuál será esa línea rectora que tendrá Poncho Borja para el DIF estatal? Fíjate que el principal elemento, indudablemente, es que tenemos que hacer equipo con las familias y con la gente de Guanajuato. Tengo muy claro que el doctor Montesinos, Juan Carlos Montesinos, esposo de nuestra gobernadora y, por supuesto, quien asumirá en su momento el cargo de presidente del Consejo Consultivo del DIF estatal. Estamos en la misma línea de acción. Queremos justo hacer programas que le den servicio a la gente, que le atiendan en todos los aspectos, pero sobre todo la línea rectora será la ley de asistencia social y fortalecimiento familiar y los diferentes elementos que vamos a ir encontrando ahí de beneficio para la ciudadanía y que yo espero contemos con la participación de todas y todos y eso va a ser esencial. Perfecto. Oye, Alfonso, hay varios sectores de la población que han estado muy desatendidos o que se ha tratado de atender, pero es complicado quizás por la localización geográfica. Hablamos de una zona norte, como un jichú, como estas zonas tan marginales, tan olvidadas, por así decirlo, no por querer, sino por la condición geográfica. ¿Hay un plan para estas zonas? Sí, la gobernadora ha sido muy clara y nos ha compartido que este gobierno no solo es el gobierno de la gente, sino es el gobierno del gobierno donde está la gente. Entonces, creo que hoy, así como mencionas, todos los municipios, los 46, tendrán esta gran oportunidad no solo de tener a nuestra gobernadora en sus municipios, en estos espacios de servicio que nos anunciaba hace un ratito, sino nos ha dicho, por supuesto, a todo su gabinete legal, ampliado, a su staff, que hagamos todo lo posible para que los programas, las acciones, lleguen a la gente y que haya menos ventanilla y mucha más ciudadanía. Y bueno, pues nos vamos a concentrar ahí porque son muchos los programas y muchas acciones que estaremos llevando a los 46 municipios. Con mucho gusto. ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva representación? Digo, ya habías estado y que te toca esta continuidad. ¿Cómo te sientes, Alfonso? Ya de que me siento, primero, muy emocionado, pero también con mucha responsabilidad de asumir este reto, porque indudablemente este nuevo comienzo implica hacer un alto en el camino, revisar todo lo que se ha hecho muy bien, porque en Guanajuato me parece que hay mucho que resaltar y que reconocer, pero también bajo esta visión de nuestra gobernadora, pues hacer las cosas con mucho más empuje, directo con la gente, con mucha honestidad, con mucha claridad. Y bueno, ese será el nuevo comienzo, una reconfiguración de una institución como el DIF estatal, con programas y acciones que van a llegar a todos lados. ¿Algún adelanto que nos puedas dar de esa reconfiguración? Mira, yo creo que indudablemente una principal es que por primera vez el DIF estatal, todas y cada una de sus áreas, de sus acciones, todas transversalmente van a atender a las niñas, niños, adolescentes, a las personas adultas mayores, a todos los hombres y mujeres sujetos de asistencia social. Ahí va a haber un servicio que les va a atender y que estará dedicado a todas y todos ellos. Correcto. El mensaje a los guanajuatenses, mi estimado Alfonso. Decirles que vamos a estar en su municipio muy pronto, que requerimos de su confianza, ya se la dieron a nuestra gobernadora, ya hoy está tomando su protesta y su gabinete queremos, por supuesto, también contar con la oportunidad de estar en su hogar, de estar en su colonia y en su comunidad. Perfecto. Alfonso Borja, el nuevo encargado del DIF en el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Un gusto saludar a todas y a todos. Gracias. Gracias.